No hay que perder la fe muchachos, esto pronto va a acabar, recuerden porque estamos aquí, por nuestras familias, por las que vienen. Así va a ser comandante. Platíqueles a los muchachos la historia del hombre aquel, para que se inspiren de una buena vez por todas. Se trata de un hombre valiente, que peleó, que nunca, nunca rajó. ¿Y cuál era su nombre? No sé, solo sé que le llamaban aquí. Una historia que es muy diferente, se trata de un hombre valiente, que peleó, nunca se rajó. Si quieren saber más al respecto, pongan atención. Jovena, pues estoy de buena cuna, nunca presumió de su fortuna. Muy sencillo fue el barbón, pero le quitaron a su hermano y su mente cambió. La playa era blanca, muy bien puesta, la cargaba cuando iba a cazar. Solo iban cayendo aquellos que le arrebataron a su carnal, lo pudo vengar. Seguimos contando historias, historias de verdad, puro diferente nivel. El afa fue para los amigos, como el G también reconocido. Siempre solo aquel güero, fue León Guanajuato donde su carrera trascendió. El legado no se ha terminado, al frente se quedan puros bravos. Misma sangre sigue en pie, si está unida a la cuadrilla y nunca la verán caer. Siempre el perro ladra, hasta el punto que tú quieres deja de ladrar. Una muerte, una guerra y un buen gallo que fue difícil tumbar, se va a recordar. Misma sangre sigue en pie, si está unida a la cuadrilla y nunca la verán caer. Gracias.